Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes y un gusto estar con el padre Octavio una vez más. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo. Y creo que este tema, la verdad, es que está muy interesante porque viene a iluminar un poquito más si nos quedaron algunas dudas en los temas anteriores. Que si alguien no ha visto los temas anteriores y está viendo este tema por primera vez, los invitamos a que nos acompañen. Están en nuestro canal de YouTube, pueden buscarlos y ver todas las pláticas anteriores. Hemos tenido, esta es nuestra séptima plática, entonces creo que es muy interesante para todos nosotros tener esta información y que vayamos haciendo un proceso como bien nos lo ha explicado el padre Octavio. Pues buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Cómo está, Imela? Bueno, buenas noches, padre. Bienvenidos todos. Ya, ya empiezo. Sí, verdad, yo estoy aquí tratando de ver también la presentación. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Me da mucho gusto. Ya como habíamos comentado, hemos dado una visión global a lo que aparece claramente como creencias, vamos a decir así, que no están de acuerdo con la Sagrada Escritura ni con el Magisterio, situaciones condenatorias. No estamos a favor ni en contra, ya lo comentamos. Todos los temas que se han realizado anteriormente tienen que ver con negaciones, o sea, la Iglesia no condena, no se dice que favorece ni mucho menos. En lo personal no me interesan esas cosas, no me interesa el yoga, etc. Pero, como lo decía al principio, no es justo que se demonice, que se satanice ciertas prácticas que algunas personas que tienen madurez en su fe, que las practican y luego que les hagan creer muchas cosas en base a algunos videos. Ya tratamos la primera vez el video de una conferencia que la mandan mucho, ¿verdad?, del señor Pepe González. Aclaro que mi respeto a la persona, pero también es importante tener presente que lo que es, es, y lo que no es, no es. Y no conviene avalar cosas que no son correctas, ni en cuanto a Sagrada Escritura, ni en cuanto a Magisterio. Otro video que se envía es el testimonio del Padre José María Berlán, y se envía, pues, un video de unos 30 minutos, ya lo comentaba la vez pasada, y es un video que no refleja la experiencia del Padre Berlán, ni tampoco hace justicia, vamos a decir así, o bueno, se le hace decir cosas que no son ciertas. Entonces, el día de hoy, nuestro tema es, precisamente, el testimonio del Padre José María Berlán. Y nos vamos, entonces, a ayudar, pues, de, este, de una, de una presentación. Antes que, antes que nada, Padre. Voy a tomar aquí, este, a tratar de detenerla, mientras aparece. Nada más comentar un poquito que hemos recibido algunos comentarios sobre conversiones. Entonces, precisamente, por eso es también este tema sobre la conversión del Padre Berlán, porque el Padre nos va a ayudar a entender qué significa realmente una conversión. O sea, porque decían que muchas, muchas conversiones habían pasado de gente que dejó la nueva era. Entonces, precisamente por eso es tan interesante este tema de la conversión del Padre Berlán. Obviamente, el Padre Berlán nos ilumina mucho, pero en sí también es por la ayuda que, para ayudarnos a entender esto de las conversiones. Así es. Bueno, entonces, este, si podemos pasar a la siguiente, que es, este, prácticamente donde iniciamos nosotros esta cuestión. Entonces, tienen ustedes por allí tres imágenes. La primera es de una ciudad, que es que es la ciudad de Namur. ¿Por qué? Porque comentaba que el video en el cual aparece el Padre Berlán, ya anciano, debe ser bastante reciente. El Padre Berlán nació en 1947, como lo veremos en su momento. Lo cual quiere decir que actualmente tiene 74 años, 73, 74. En 1988 apareció ese libro que se llama La experiencia prohibida, que ya he comentado la vez pasada, yo lo tengo aquí en físico. Sí, es el libro que tiene casi 300 páginas, donde está, este, mucho más amplio y mucho más exacto lo que dice el Padre Berlán. Entonces, este libro, este texto, que es, es un testimonio de él, que lo hace mediante una persona que lo interroga de una manera mucho más aguda que la persona que lo interroga. No, 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 no. Tiene Leonard, que en 1998 era el obispo de Namur. Tienen ahí la ciudad de Namur, ¿verdad? Bélgica, ¿no? Y el libro fue editado en francés por la editorial San Pablo, San Paul, y en español por la editorial Monte Carmelo. La primera, que es la original, la editorial San Paul, es de 1998, ¿sí? Que seguramente, diríamos, bueno, no añadimos más. Pasó después a la lengua española con la editorial Monte Carmelo, que seguramente es de los padres carmelitas. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Esta fue solamente la presentación de esto. La infancia del padre Berlán. ¿Por qué es importante esto? Porque no se entiende la conversión del padre Berlán, ni tampoco se va a entender el momento en el que él decide regresar a Bélgica, después de haber estado tres años con el gurú, con un gurú, ¿sí? Que fue el gurú de los Beatles y le fue a medio marco a los Beatles. Pero bueno, entonces el padre Berlán nace en 1947, de familia cristiana. Su papá, pues, era fundamentalmente un obrero. Eran pobres al principio. Después el papá regresó, bueno, trabajaba para su papá, para el abuelo del padre Berlán. Después él hace su propio negocio y las cosas mejoran. Su mamá, piadosa, aunque también reservada, y fue su principal catequista. Ya desde entonces, bueno, él de niño era muy fervoroso, amaba muchísimo la Eucaristía. Dice que de niño se extasiaba con la Eucaristía, ayudaba a la misa y que incluso a veces estaba tan extasiado con la consagración que se le olvidaba tocar la campanilla, ¿sí? Entonces, y desde entonces él se sentía llamado al sacerdocio, ¿sí? Pero dice, nadie me ayudó a, pues, a desarrollar o a responder a esta vocación. Pero bueno, aquí lo que interesa era un niño muy fervoroso y era sobre todo devoto de la Eucaristía. Ahora, pasamos a la siguiente, por favor. El problema empieza en la adolescencia, ¿sí? Y aquí es donde me voy a basar en, va a haber bastante texto, porque quisiera ser fiel al libro, o sea, a lo que está escrito, a lo que dijo literalmente el padre Berlán, ¿sí? Entonces, el problema fue la adolescencia y él dice que se le plantearon nuevas y exigentes preguntas que hicieron que el tema de la vocación pasara a segundo plano. Y del lado derecho, siempre que ponga comillas, es porque se trata de un texto literal que tenemos en el libro. Él dice, me debatía intensamente entre la experiencia que había tenido de un dios cercano, tierno y misericordioso, y los fantasmas de una conciencia culpabilizada por sus superegos. Antes de continuar la lectura, esto de sus superegos, lo pongo en negrita y en cursiva, es porque esa es una expresión freudiana, ¿sí? Este, en la psicología de Freud, el super yo, son las normas interiorizadas, vamos a decir así, ¿sí? Este, bueno, digamos infantiles, ¿no? Bueno, dice, no encontré en mi camino un solo oído y un corazón atentos que hubieran querido ayudarme a, pasamos a la siguiente, por favor. A discernir los espíritus que me agitaban, para usar el lenguaje ignaciano. Ojo, este, no es, no son los espíritus, no sé de qué tipo. San Ignacio de Loyola, que es el creador de esta expresión, entiende por espíritus la naturaleza de algo. Por ejemplo, si alguien está triste, dice, ¿de qué espíritu es esa tristeza, sí? Equivale a decir, ¿de qué naturaleza es esa tristeza? Bueno, este, entonces dice, no, no hubo nadie que me ayudara a discernir, o sea, a entender sus problemas, a entender sus estados emocionales, a entender sus dudas y cosas por el estilo, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, este, dice que él tenía como 16, 17 años, ¿no? Y escribe lo siguiente, recuerdo que al volver del instituto, entraba furitivamente en la iglesia y me quedaba ahí un buen rato en el fondo, escondido detrás de una columna, contemplando el sagrario donde latí el corazón de aquel a quien amaba, pero que me sentía indigno de acercarme. Poco a poco, cansado de esta lucha desigual y sin salida, me fui debilitando, ¿verdad? O sea, mi fe se fue debilitando y mi práctica se convirtió en la expresión de una religiosidad un tanto mágica y supersticiosa, con la que intentaba ganarme a un Dios que se había vuelto lejano porque ya no me atrevía a acercarme a él. Entonces, queda muy claro, de niño tenía mucha cercanía con Dios, entra a la adolescencia, quién sabe qué tipo de problemas habrá tenido, que él se sintió rechazado por Dios. Y por eso dice, entraba en el templo y me quedaba hasta atrás, ¿verdad? Porque no me sentía digno de acercarme. Y pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, arriba en los títulos pongo qué es lo que va sucediendo, ¿verdad? Por ahí. Entonces, dice, en la universidad no podía responder a las ideas de ciertas corrientes filosóficas, Marx, Nietzsche, Freud, y poco a poco llegué a la conclusión que para asumir plenamente mi humanidad y vivir de manera responsable, tenía que soltar las muletas de la religión. Hasta que un domingo decidí ya no ir a misa, ¿sí? Dice, la Eucaristía seguía siendo para mí un momento intenso, por eso esta decisión de no ir ya a misa fue un verdadero desgarrón, dice así el texto, ¿sí? Pero, dice, pero me parecía que ese era el precio de la libertad. Fue en este estado que encontró el cartel en el que aparecía que la meditación trascendental se ofrecía como un camino rápido y fácil. Pasamos a la siguiente, mientras pasamos, señalo esto, sí, es decir, este, el grande problema fue la crisis de la adolescencia en la que se creyó, digamos así como rechazado por Dios, ¿sí? Bueno, dice, hoy, perdón, le preguntan, aquí quiero recordarles, en el texto están preguntas muy agudas, ¿sí? Hay alguien que le está preguntando ahí y le pregunta, ¿cómo se hace uno adepto a la nueva era? Y él responde con palabras textuales, hoy por elección, uno se hace adepto por elección, porque cree en contar en ella una respuesta a sus preguntas y a sus necesidades. Pero lo que hoy es un movimiento relativamente estructurado, en la época en la que yo me adhería a él, o sea, hace unos 30 años, se presentaba únicamente bajo vagas proposiciones consideradas con mucha frecuencia como originalidades, o sea, como extravagancias. Yo entré en ella a través de las meditaciones orientales, que empezaban a extenderse por el mundo occidental, más en concreto mediante la meditación trascendental, fundada por el gurú Maharishi Mahesh Yogi. Yo me inicié en esta técnica de meditación, perteneciente a la tradición védica del hinduismo, que se presentaba como un camino sencillo, fácil y eficaz para alcanzar esos estados de conciencia que llevan a la plena realización de uno mismo. Si la memoria no me engaña, estábamos en 1969. Quiero decirles que el padre Berlán es solamente dos años mayor que yo. Por lo tanto, el 69, el 68, 1968, es un tiempo muy claro, es un tiempo muy especial que conozco muy bien. Y lo que quiero subrayar, por eso lo puse aquí en negrita y en cursiva, es porque, digamos que ante una situación sin respuesta, como un pozo sin salida, que es muy, muy dura esa experiencia, y él ve un cartel ahí en el que se ofrece un camino fácil y sencillo, él se va para allá, se va de boca. Esto es más o menos lo que dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida, si ustedes se recuerdan. Dice, a muchas personas van a la nueva era porque están en búsqueda de una respuesta que los católicos no damos. Y pues entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo se encontró con el Oriente? Dice, lo que me atrajo fue la propuesta de una técnica que permitía entrar en unos niveles de conciencia profundos. Al no haber encontrado respuesta a mis interrogantes, a mis aspiraciones en los grandes debates filosóficos políticos de aquel tiempo, estamos en 1969, buscaba otro camino por el que embarcarme en busca de sentido. Parece ser que el letrero que encontró, en inglés, ¿verdad? Lo presentan por ahí, sería respuesta a todas tus preguntas. Relajación simple y natural, sin ningún esfuerzo. Dicho sea de paso, esto no es solamente cuestión de las religiones orientales o no sé qué cosa. Esto también mucha gente lo busca en la Iglesia Católica, ¿sí? Una solución fácil y rápida. Y bueno, vamos a ser un poquito críticos a esto. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. El Padre Fernández narra, aquí ya no pongo los textos para no ser así muy largo, narra que cuando vio eso y vio la meditación trascendental, se informó que era la meditación trascendental, y él empezó a practicarla solo. Pero como que no le atinaba mucho, lo intentó muchas veces, medio se embotó y le salió peor. Dice que ya ni siquiera podía trabajar. Dicho sea de paso, él terminó su carrera en química nuclear, ¿sí? Trabajaba en un laboratorio, ya ni siquiera podía trabajar. Como él intentó solo y no pudo, entonces decidió ir a buscar al gurú, ¿sí? Masarishi, ¿sí? Entonces, él termina sus estudios de química nuclear y se embarca completamente en el camino ofrecido por el gurú. Él diría, el problema no son las prácticas, sino la meta de las mismas bajo la dirección del gurú. El padre Berlán explica con mucha claridad y respeto los conceptos orientales, pero lo que nunca le convenció fue el objetivo final. Esto me parece muy importante porque vamos a ver que él al final va a decir, las prácticas son secundarias, que si haces yoga, que si no lo haces, eso es secundario. El problema más importante está en otro lado. Esta es la parte negativa. Luego, vamos, se va a ver la parte positiva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parte negativa? Lo voy a adelantar un poquito porque, para que quede lo más claro posible. El padre Berlán había tenido la experiencia infantil, un amor de Dios muy infantil, pero muy fuerte y muy intenso. Entre crisis rompe porque, bueno, las ideas y lo que ustedes gusten, se va a la meditación trascendental según la idea de este gurú, porque no todos tienen la misma idea de la meditación trascendental. Y la idea de este gurú y de algunos era que eso de que somos muchos es una ilusión, en realidad somos una sola cosa y tendremos que ir a fundirnos en esa unidad perdiendo la identidad. Lo que luego nunca le convenció al padre Berlán y que finalmente va a explicar un poquito su experiencia tan fuerte cuando abandona al gurú, es esto. Dice, sí, yo pensaba que tendría que llegar a ese estado de despersonalización, ¿sí? Pero nunca me convencí o nunca me llenó el hecho de renunciar a la individualidad. Porque si renunciamos a la individualidad, renunciamos al amor. Somos ya un, ¿sí? Porque para más se requieren dos, ¿sí? Entonces, la meta, o sea, cuando él se involucra con el gurú, la meta es la anulación de yo, ¿sí? Como medio para acabar con el sufrimiento. Y lo repito, o sea, lo que hizo que el padre Berlán se embarcara con el gurú este que tenía este tipo de doctrina, que no lo tienen todos los orientales, fue tratar de superar el sufrimiento, ¿sí? Sufría muchísimo. Aunque sacrificaba la individualidad y el amor. Pero digamos que se involucró por ahí. Pasamos a la siguiente, por favor. Donde podríamos hablar de la verdadera crisis, que es la que ahorita he adelantado, ¿sí? O sea, desde niño conoció al Dios amor, al tú trascendente. Y la anulación del propio yo aniquilaba la relación, pues ya no había otro, digamos uno, ¿sí? Y por lo tanto el amor. Entonces él sentía que caminaba hacia la aniquilación del amor. Después de tres años de camino hacia la aniquilación del yo personal, llega un cristiano y cuando le pregunta si era bautizado, la respuesta fue afirmativa. O sea, el padre Berlán dice, sí, 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 ¿sí, no? Que había sido cristiano, pero ahora no lo era. Entonces el cristiano le pregunta, ¿y ahora qué es para usted Jesucristo? Bueno, antes de pasar a la otra diapositiva. Cuando le pregunta a este cristiano, ¿quién es Jesucristo para usted ahora que ya no es cristiano? Ahí es donde el padre Berlán tiene una experiencia fortísima, impresionante. Porque trato de entenderlo, ¿verdad? A la luz, pues, de todo su testimonio. Es algo así como haber experimentado el amor personalísimo de Dios y muy cercano, haberlo perdido en la adolescencia por desorientación, haber buscado otro camino. Pero esto primero, ¿sí? Es el valor fundamental que él estaba sacrificando para evitar el sufrimiento, simplemente. Cuando le mencionan a Jesucristo, ahí se le derrumba todo. Ahora, hubiera sido muy difícil que esto pasara antes de la experiencia con el gurú. O sea, diría que la experiencia de tres años con el gurú, de alguna manera hizo su trabajo de maduración para volverse a encontrar con Jesucristo, ¿sí? Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, donde está el texto, yo lo voy a leer. Pero antes de eso, ¿cómo fue esta cuestión? Entonces, el padre Berlán ya se daba cuenta de algunas cosas, ¿verdad? Entonces, toda esa disciplina que tenía el gurú y todo, hacía que sus seguidores, sus discípulos, tuviesen problemas de salud. Se empezaran a debilitar muchísimo. Entonces, llamó a diferentes, como terapeutas, vamos a decir así, llegó uno de ellos. Entonces, lo que ellos descubrieron fue un envejecimiento prematuro, curiosamente. Es decir, que las disciplinas que ponía el gurú estaban perjudicando prácticamente, ¿sí? Y aquí es donde yo quisiera decir lo que ya había comentado anteriormente. Un gurú es un ser humano como ustedes y como yo. No es nadie especial. Es alguien que hace, pues, algunas cositas que impactan, hace su propio proceso, pero hasta ahí. Entonces, uno de estos terapeutas era este cristiano. Como el padre Berlán era el secretario directo del gurú, pues, era el que recibía a las personas. Entonces, digamos, era la antesala. Entonces, llega con él y viene esta... Y entonces, está esta pregunta que tenemos ahí. Entonces, ese cristiano le pregunta, ¿y ahora qué es para usted, Jesucristo? Pasamos a la siguiente, donde está lo que escribe el padre Berlán en el libro La Experiencia Prohibida de esto, ¿verdad? Que tenemos en la página 111. Vean que es un libro un poquito largo, ¿no? Dice, cuando le preguntas, dice, Me resulta difícil decirle qué fue lo que pasó justamente en ese momento. En cuanto escuché el nombre de Jesús, este, el nombre de Jesús, bajó hasta lo más hondo de mi conciencia. Fue como si hubiese producido en mí una resonancia, o más bien como si hubiese despertado una presencia, su presencia. Tomé conciencia de que él estaba allí, de que siempre había estado allí, disponible, dispuesto a rebelarse, no esperando más que una señal, una llamada mía para manifestarse de nuevo como mi Señor. Este, hace algunas digresiones por allí, ¿verdad? Y luego dice, lloraba de alegría por seguir sintiéndome amado. Me sentí invadido por una fuerza inaudita. A ver, aquí, este, si nosotros no nos olvidamos del principio, ¿sí? Entonces, él de niño tenía la experiencia del amor de Dios. La crisis de la adolescencia hace que se libere de las muletas de la religión, así lo expresa él literalmente. Con tal de encontrar un camino, un sentido en su vida, rompe con eso que era muy importante para él. Va haciendo el camino como gurú, muy en serio. Dice, quemé todas mis naves, ¿sí? Dejé todo. Y toda mi vida iba a ser con el gurú, ¿sí? Pero llega este momento, ¿sí? Creo que, si conocemos lo que es una conversión cristiana, y que cada conversión es original, no se repiten. Una conversión fue, un tipo fue la de San Ignacio de Loyola, otro camino fue de San Francisco de Sales, otro de San Juan de la Cruz, otro de Santa Teresa, otro de Santa Teresita del Niño Jesús, otro de San Juan Bosco. Entonces, este, cada camino espiritual y cada conversión lleva consigo toda la existencia. Por eso, cuando recibí ese mensajito que ustedes podían ver ahí en el canal, ¿no? De que miles y miles de conversiones, decía, en ese momento, las conversiones no son así, no se pueden entender así en masa, ni tampoco, como dice, lo vamos a ver con el padre Berlán, tampoco depende de un evento, así nada más. Sí, que hayan asustado a mucha gente y haya dejado X prácticas, no quiere decir que se convirtió, ¿sí? Entonces, aquí entra todo, ¿sí? Entonces, él ahí, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, porque una vez que él tiene esa experiencia, ahora el asunto era irse, ¿sí? Él, este, dice que sabía que partir, dice, había quemado todas mis naves, había roto todas mis ataduras con el pasado, ya solo me quedaba ese estado de discípulo del gurú, a cuyo lado contaba con pasar toda la vida. Dejarle me parecía algo irrealizable, ¿sí? Tan irrealizable que al acostarme por la noche, desee que el sueño de la noche me borrase todo aquello de la memoria. Imagínense ustedes decirle, ¿y ahora cómo me voy? ¿Cómo le digo al gurú, verdad? Y si no me deja ir, o sea, todo este asunto, ¿sí? Entonces, imaginemos, llega ese cristiano, le dice que es Jesucristo para usted, él queda impactado, dice que siente que Dios le dice, hazlo pronto, lo que vas a hacer, hazlo pronto, así lo dice él, ¿sí? ¿Y qué era eso? Irse. Regresar, pues, a Dios, ¿no? Regresar a Jesús. Entonces, dice, ¿y cómo le voy a hacer, sí? Luego, brinco algunas cositas, ¿verdad? A la mañana siguiente decidí jugarme el todo por el todo. Me fui para la sala donde él estaba, el gurú, dando una conferencia de prensa. Me acerqué directamente y le susurré, su rey, Maharishi, tengo que irme. Me preguntó completamente asombrado si era realmente algo importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Ante mi respuesta afirmativa, si era algo importante, replicó, está bien, vete, pero vuelve pronto. Claro que nunca regresó, ¿verdad? Pero bueno, se vuelve pronto. Dice, yo no daba crédito a mis oídos, salí pasmado y balbuciéndole al Señor. Así que tú, tú eres fuerte. O sea, él no pensó que el gurú lo dejara ir o que él no tendría la fuerza total o así. Dos horas más tarde volaba hacia Bélgica, llevando como único equipaje un maletín con un poco de ropa y la documentación. Lo dice en la página 116-117. Brinqué algunas cositas, pero él dice que entonces estaba allí, pues en India. Entonces, los coches que usaban estaban en el taller, etc. Entonces, dice que, le dice ese al gurú, sale y el encargado de los coches le dice, nos entregaron del taller el coche antes. Así que él tenía el coche a disposición. Se va al aeropuerto, dice, hay lugar para Bélgica. Y dice, tiene suerte, acaban de cancelar un ojo, dice, verdad, ¿sí? Así es de que, en el lapso de dos horas, después de que el padre Verlán va con el gurú y le dice, me tengo que ir. Y el gurú dice, es importante, sí, bueno, pues vuelve pronto. Él en dos horas ya va volando para Bélgica. Entonces, esta es la primera experiencia, vamos a decir así, que es la de embarcarse, en esta ideología, vamos a decir así, oriental. Pero luego va a haber otras cositas. Bueno, por ahí pasamos entonces a la siguiente, por favor. Entonces, la conclusión de esta antes de pasar a la siguiente, no solo para recapitular un poquito. El abandono de la fe católica se debió a que no encontró en la Iglesia respuesta a preguntas fundamentales a su existencia, o de su existencia. Claro que tampoco los encontró en filósofos, pero tampoco en la Iglesia católica. Segundo, se embarcó en una aventura que, pensó, respondería a sus aspiraciones. Tercero, manifiesta tener un conocimiento muy amplio y un respeto profundo hacia las religiones y filosofías orientales, diametralmente opuesto a lo que expresa Pepe González. Aquí hago esta observación porque las personas que mandan los dos videos, o sea, el video de Pepe González y el video de Padre Berlán, no se dan cuenta que están contradiciendo. O sea, el testimonio del Padre Berlán desconfirma todo lo dicho por Pepe González en relación a las religiones orientadas. Seguramente más adelante vamos a ver algunas cositas relacionadas con esto, con el respeto que él expresa a las religiones orientales. A ver, pasamos todavía entonces a la siguiente, las conclusiones. Entonces, finalmente intentó ir hasta la anulación de su yo creyendo que era lo correcto, aunque nunca llegó a convencerse. Y es por eso que el solo nombre de Jesús lo conectó con su experiencia original, la experiencia del amor de Dios. Bueno, pero entonces regresa a Bélgica dispuesto a retomar, bueno, retoma su fe cristiana, incluso retoma su práctica religiosa. Dice que iba a misa todos los días, rezaba el rosario. Pero se encontró, como se ve en el video también, se encontró con algunas personas que hablaban de Cristo, pero no eran cristianos en sentido estricto, ¿verdad? Si era el ocultismo. Y entonces vemos la segunda experiencia. O sea, son dos cosas distintas. La experiencia de meditación trascendental, el gurú, etcétera, y la de el ocultismo. Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, a su regreso a Bélgica retoma su fe cristiana, pero todavía desorientado, se confunde con un grupo crístico, pero ocultista, ¿sí? A ver, aquí entonces, aunque sea un poquito repetitivo. Cuando regresó a Bélgica, creyó encontrar un grupo cristiano, pero era un grupo con prácticas de ocultismo. Progresivamente fue, ya viene lo que dice, dice, fui tomando conciencia de una sutil alienación consecuencia de esas prácticas ocultas. A mi entender, se trataba de lazos de dependencia mausana de los seres espirituales que rigen los ámbitos ocultos. He puesto en negrita esto porque es aquí donde empiezan las confusiones y donde en el video modifican los datos. O sea, en el video no se hace un comentario sobre esto que no es el del Padre Berlán, ¿sí? Tan es así que cuando... A ver, aquí más bien lo voy a tratar de decir con mis palabras para luego entender mejor las palabras del Padre Berlán, ¿sí? Este, entonces, le están preguntando sobre su experiencia en el ocultismo. Y él dice esto, dice, este, regresé, me convencieron, yo hacía esas prácticas ocultas y poco a poco me fui dando cuenta de que había caído en una dependencia mal sana de los seres espirituales, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Ante estas palabras, le preguntan, ¿sí? Se le pregunta, le dice, habla usted de lazos de dependencia mal sana. ¿No sería una expresión pudorosa para calificar unas prácticas diabólicas? Se lo preguntan directamente. ¿Qué responde el Padre Berlán? Dice, como aún no he precisado de qué práctica se trata, me sería difícil contestar a su pregunta, a no ser recurriendo al sentido etimológico del término diábolos, el que separa. Diábolos, diablo significa el que separa, etimológicamente hablando. Y efectivamente, yo creo que el estado de mediumnidad en el que se ejercen esos poderes es un estado que me separa de mí mismo, de mi yo profundo, y por tanto de Dios Padre, que me pone a cada momento en la existencia como ser personal, llamado a encontrarme con Él en un diálogo de amor. Por eso insistí en que lo que había perdido el Padre Berlán viéndose a la India fue exactamente esto, el diálogo de amor con Dios, ¿sí? Porque era la aniquilación, etcétera, ¿sí? Pero aquí queda muy claro que el Padre Berlán cuando habla de ocultismo no está hablando de demonios en el sentido como lo entendemos ahora y como se lo cambian en el video, ¿sí? En el video que le titulan de gurú a sacerdote, ¿sí? Cuando el Padre Berlán habla de esto, ya lo sigue hablando él y habla una mujer, ¿sí? Diciendo que son los demonios, etcétera. El Padre Berlán responde esto, ¿sí? Él dice, bueno, si usted quiere llamarle diablo o diabólico el asunto, después va a explicar de qué se trata y vamos a ver entonces el texto, ¿sí? Dice, bueno, lo voy a usar, pero en su sentido etimológico hay que separar, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía esa alienación que él se fue dando cuenta que se iba dando en su mediumidad? Que vamos a ver qué es eso de ser un medium, ¿sí? Dice, este, esa alienación es que me separa de mí mismo, de mi yo profundo, me divide por dentro, ¿sí? Y por lo tanto, yo ya no puedo amar a Dios, ¿sí? Entonces, no es de el demonio como lo entendemos nosotros. Pasamos a la siguiente. Más adelante, en las páginas 50, por favor, sí, donde estabas, por favor. Más adelante, en la página 5051, aclara cuando se le pregunta, o sea, le vuelven a tomar, otra vez a tocar el tema, ¿sí? Dice el que pregunta, me gustaría volver a hablar de esos ejercicios psicofisiológicos que preparan para la meditación. ¿Cómo concibe el hinduismo la relación psicosomática o dicho de otra manera? ¿Cómo pueden unos ejercicios físicos introducir a una experiencia espiritual? El padre Berlán responde, las posturas y el control de la respiración tienen por objeto modificados estados de conciencia actuando sobre el sistema neurofisiológico. En realidad, la cosa no es tan clara, pues esa acción tendría lugar en el ámbito de las energías sutiles que se supone que recorre nuestro cuerpo. Eso respondió el padre Berlán. Vean ustedes que él responde con sería, tendría lugar. Eso es lo que le va a preguntar la persona. Pasamos a la siguiente, por favor. Le dice, habla usted incondicional, ¿verdad? Tendría, sería. ¿Acaso está poniendo en duda lo que cuenta? Se le dice, ¿por qué está hablando usted incondicional? Entonces, el padre Berlán responde, me veo obligado a hablar incondicional porque tenemos pocos medios o ninguno para comprobar las teorías que se han propuesto acerca de esas energías sutiles que podemos llamar ocultas. O sea, el padre Berlán dice, pues eso es lo que ellos dicen, pero no hay modo de comprobarlo, es lo que ellos dicen. Con esta expresión quiero referirme a toda clase de energías o de fuerzas naturales que producen un efecto constatable, pero que al menos por ahora no puede ser medido, dominado o controlado mediante la ciencia física, química o biológica. De hecho, las llamamos energías o fuerzas por analogía con la mecánica que designa con esos términos las causas de los fenómenos que estudia, pero en realidad no sabemos prácticamente nada de ese ámbito oculto a no ser lo que nos dicen las escuelas esotéricas y las tradiciones orientales de las que el esoterismo saca con frecuencia sus informaciones. Hay más textos sobre esto y bueno, ahorita tendría que acordarme si los puse, ¿verdad? Donde el padre Berlán dice, es lo que dicen ellos. Nosotros no nos consta, ¿sí? Tranquilamente. Pasamos a la siguiente, por favor, porque todavía sigue especificando eso, ¿sí? Por eso pongo arriba las ciencias ocultas son ciencias. Entonces, ¿quién pregunta? Está preguntando, le dice, usted parece insinuar que el Oriente es experto en ciencias ocultas, ¿sí? Que siempre le entiende medio mal el que pregunta, pero bueno. El padre Berlán responde, antes que nada, permítame una palabra sobre este término de ciencias ocultas. Para que una disciplina merezca llevar la etiqueta de científica, ha de responder a ciertos criterios metodológicos a los que el ocultismo no responde. Uno de esos criterios podría ser la objetividad que llamamos baja, que exige que cualquier experimentador que aplique el mismo protocolo, es decir, que realice las mismas operaciones de medida en idénticas circunstancias, obtendrá los mismos resultados. Este criterio está lejos de cumplirse en el ámbito del ocultismo. O sea, el ocultismo no tiene ninguna base objetiva. La vez pasada, la semana pasada, cuando hablaba yo de los exorcismos, les presentaba algunas experiencias personales y en efecto es así. Muchos o esos fenómenos extraños como los que señalaba la semana pasada, ¿no? Cuando según eso espantan o que hay energías, depende cómo uno lo afronta. Lo personal, cuando lo afronto así, interrogando personas y veo cómo cada persona tiene experiencia distinta del mismo fenómeno. o cuando también he encontrado personas que ya no saben qué hacer con la ouija porque ya se embotaron ahí, les digo, pues tráemela, yo la destruyo. O sea, si tú ya no sabes qué hacer con ella, yo sí sé qué hacer con ella. Tranquilamente, es un pedazo de madera y pues se destruye facilísimamente, ¿sí? Entonces, aquí es donde está el asunto ese que comentábamos anteriormente sobre esa frase de que la psique humana, no sé qué, como si la psique humana fuese igual en todos. Habíamos comentado que no. Y aquí, una de las cosas que estamos viendo con el padre Berlán es que él hizo un proceso. No es lo mismo el padre Berlán adolescente que se va de boca con un leterito sobre un método fácil para alcanzar la conciencia y el padre Berlán después de estos años, ¿verdad? De maduración en el que se hace más crítico, ¿verdad? Y va entendiendo este asunto, ¿sí? Entonces, si una persona cree que otra tiene poder oculto, pues va a sentir que tiene poder oculto, ¿sí? Pero todas las veces que yo he interrogado a diferentes tipos de personas, no solamente en cuestiones negativas, también personas que se dicen videntes y que están rodeadas de gente que les está ahí, ¿sí? Nada más les hago tres, cuatro preguntitas y se descuadran completamente, ¿sí? Bueno, entonces, esto es lo que quisiera señalar. Entonces, el padre Berlán lo dice muy, muy claramente. Pasamos a la siguiente, por favor. Sigo todavía con este texto, ¿verdad? Él dice, página 51, 52, el hinduismo no ha sistematizado sus conocimientos en el campo de las energías sutiles, distinto de energías ocultas. Eso de oculto lo dicen los medium. Energías sutiles, pues es que son, no se pueden pescar, pero pues, las tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Dice, el hinduismo no ha sistematizado sus conocimientos en el campo de las energías sutiles como lo han hecho los esotericistas o los esotéricos occidentales. Sin duda alguna, por la sencilla razón de que entre ellos ese conocimiento está totalmente supeditado a una finalidad espiritual mística. La utilización de esas energías en orden a conseguir un resultado práctico es una desviación occidental. En las páginas 54, 58, perdón, ahí está, 48, hace una descripción de los tipos de yoga y kundalini para los orientales y vuelve a insistir, volvemos a encontrarnos con ese problema de la objetividad en el campo del ocultismo, cuyas técnicas están aquejadas de un coeficiente muy fuerte de subjetividad, o sea, carece de objetividad, ¿sí? Por eso aquí decimos, pues, si yo me la creo como individuo, pues yo funciono de un cierto modo. Aquí es donde está muy, es muy importante la madurez espiritual, la madurez humana, la fortaleza mental, ¿sí? Y esa fortaleza mental se obtiene siendo objetivos en lo posible, claro. Y pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, él, bueno, le preguntan, ¿quiere usted insinuar con eso que Oriente se pierde en su búsqueda de Dios? Cuando él está hablando de la aniquilación y cosas por el estilo, ¿no? Dice, yo nunca me permitiría hacer un juicio así. Todas las grandes religiones, tradiciones religiosas son dignas de respeto y merecen nuestra atención. en cuanto a que constituyen otras tantas etapas en el camino de la humanidad en su búsqueda de Dios y en la espera de la revelación. La tradición católica desde los padres de la iglesia hasta el concilio Vaticano II consideró siempre que todas las grandes religiones del pensamiento religioso se encontraban ocultas semillas del verbo y cita un documento del concilio Vaticano II. Este, si alguien no sabe qué es ese AG del concilio Vaticano II, ¿verdad? Una vez más constatamos que el magisterio requiere conocerse y, pues, quien cita el magisterio y no conoce esto, ¿verdad? Es un documento que se llama Adyentes, ¿sí? Adyentes, número 11. Y hay otros, él cita nada más Adyentes del concilio Vaticano II diciendo que en todas las religiones hay semillas del verbo, semillas de Jesús, Jesús es el verbo, ¿sí? La búsqueda auténtica de Dios que se pone de manifiesto en las grandes tradiciones del oriente no se extravía cuando se deja guiar por el espíritu e instruir por esas semillas del verbo, pero en ellas se mezclan indiscutiblemente elementos humanos provenientes de especulaciones filosóficas que la revelación tendrá que corregir, ¿sí? Claro que hay sus diferencias, pero tampoco son satánicas como se decía, ¿verdad? como a veces se dice, ¿sí? Pasamos a la siguiente porque vamos a ver cómo es que él abandona el ocultismo, ¿sí? Entonces, voy a repetir otra vez un texto que ya había señalado, dice él, hablando del ocultismo, perdón, ¿qué es el ocultismo? El ocultismo es una práctica que está sobre todo en razón de la curación de enfermedades a través de energías ocultas, ¿sí? Por eso se llama ocultismo. Ya sabemos nosotros que pues hay muchas cuestiones que son sanadoras, ¿sí? Pero son por energías no ocultas, o sea, son energías conocidas, vamos a decir así. Esa es la grande diferencia, ¿sí? Bueno, él entró y eso sí aparece en el video en forma correcta, ¿sí? Dice, pues yo empecé a practicar esas curaciones y tenía efectos espectaculares. Le preguntan y eran curaciones reales y él dice no, en realidad era desplazamiento de síntomas, ¿no? Bueno, él progresivamente se fue dando cuenta de esta alienación, ¿sí? Por eso repito este texto, solo progresivamente fui tomando conciencia de una sutil alienación consecuencia de esas prácticas ocultas y de nuevo el Señor me abrió los ojos acerca de esas cadenas. Leo otro texto, cuando él regresó de Bélgica y estaba en esas prácticas y se iba dando cuenta, le preguntan ¿y cómo le hizo usted para ser sacerdote? O ¿en qué momento le regresó la vocación sacerdotal? y él responde, a pesar de todo lo que iba viviendo, la llamada al sacerdocio iba madurando en mi corazón desde que volví de la India, decidí abrir mi interior a la iglesia y tomarme esta vez el tiempo y los medios necesarios para integrar todo lo que había vivido en el horizonte de la propuesta de sentido que ofrecía el Evangelio. tendría ocasión de hacerlo holgadamente durante los 10 años de estudio de filosofía y teología que iba a hacer. Estos años me llevaron al seminario de Ariñó 1976-1978 a la Universidad Gregoreana de Roma 1978-1982 y un poco más tarde, o sea, después de su ordenación sacerdotal que fue en el 83 a la Universidad de Robaina de 1985-1987. A ver, aquí, si de veras hubiese sido una posesión diabólica y que si con el exorcista no sé quién que en el video no lo dice el padre Berlán, lo dice el narrador, ¿no? Que va a la sacristía y que era el exorcista de la crisis. No aparece para nada. La narración del padre Berlán, el testimonio del padre Berlán es muy, muy clarito. O sea, él regresa de Bélgica después de esa experiencia fuerte, ¿no? de encontrarse otra vez con Jesús, que practica su religión cristiana sin animarse mucho a acudir a verdaderos directores espirituales. Se encuentra con los ocultistas confundiéndolos con cristianos, pero sigue yendo a misa rezando el rosario, ¿sí? Y poco a poco se va dando cuenta de eso. Ya que se da cuenta después de dos años, abandona el ocultismo y entonces va a la iglesia su vocación y entonces dice holgadamente fui adiriendo otra vez, ¿sí? Lo subrayo por dos razones. Primero, porque no es verdad lo que muchos dicen que él dejó eso por exorcismos y por no sé qué cosas. Y la segunda, porque un proceso espiritual no es una cosa rápida ni sencilla ni mucho menos. Es un proceso realmente, la conversión es un proceso serio. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí entonces unos conceptos, ya veo que el tiempo va muy rápido, ¿sí? Entonces, a lo largo del libro, vemos aquí este texto está en la página 150 del libro La experiencia prohibida, este, ya él presenta conceptos centrales, ¿sí? Él dice la característica principal de la mística sobrenatural es la gratuidad. ¿Qué entiende él por mística sobrenatural? La espiritualidad cristiana. Y por mística natural, una sobrenatural y otra natural, son los principios humanos, ¿no? Sí, que, sí. Entonces, dice, la principal característica de la mística sobrenatural es su gratuidad. Su meta específica no es algo que el hombre pueda alcanzar y conquistar. es siempre un don para el que el orante puede y debe prepararse, ciertamente, pero que nunca le es debido y que ni siquiera puede merecer. Esta actitud de humildad no se consigue mediante una técnica, sino por una conversión al amor, por la acogida de un perdón que viene de Dios. Vamos luego a ver otro texto también al respecto, pero, este, en el, en la vida espiritual cristiana, las técnicas son lo de menudo. El error consiste en creer que la técnica es oración, por ejemplo, o que mediante una técnica yo manejo a Dios y me atrevo a decir que mediante una técnica yo manejo al demonio. ¿Sí? O sea, ese es el punto más tremendo. O sea, este, cuando Pepe González habla de la flor del loto, él dice que con la flor del loto se mete el demonio por los genitales y llega hasta quien sabe el cerebro. ¿Sí? Berlán dice, no, la flor del loto es una posición que él considera un poquito como del vientre materno, ¿verdad? Y es la posición en la que muere Buda, ¿sí? Siddhartha, ¿sí? Y dice, y Jesús muere con los brazos abiertos en la cruz, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con eso. La posición es lo de menos, ¿sí? El asunto más importante es la gratuidad del amor de Dios. O sea, Dios nos ama sin que lo merezcamos, ¿sí? Y Dios no es manejable por nosotros. Ese es el punto más importante. Y al hablar de eso, cita el número 31 del documento que hemos citado ya antes del magisterio, ¿verdad? Carta a los obispos sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Y pasamos a la siguiente, por favor. El progreso espiritual. Él dice, el progreso espiritual no se mide por la intensidad de las experiencias místicas que el Señor es libre de concedernos o de privarnos de ellas, ¿sí? Sino por la madurez en la fe, por la fidelidad de nuestra pertenencia a Cristo, por la generosidad de la obediencia a su palabra y por la gratuidad de nuestro servicio a los hermanos. Aquí es donde eso de que se dan miles y miles de conversiones, así, este, no. Igualmente, por ejemplo, va contra esos retiros en los que la persona dice, ya me encontré y cree que ya, cree que ya, ya está con Dios. Ya sabemos que no. Todos los grandes maestros de vida espiritual nos dicen que la vida espiritual no depende de esos momentos así de fervor, ¿sí? Y esa es precisamente una de las cosas que deja, vamos a decir, el padre Berlán, ¿sí? Porque si ustedes se recuerdan, lo que le llamó la atención es un método fácil, rápido de resolver los problemas, ¿sí? Entonces, él tuvo que pasar por eso, se desilusionó de eso, ¿sí? Y entonces dice, no, aquí lo que va a importar es el progreso espiritual y no puede ser este, por un evento breve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hecho de que le manden un par de videos a unas personas las asusten y dejen ciertas prácticas y eso es conversión, no, diríamos que no. Y bueno, el mismo padre Berlán lo desconfía. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, este, al final del libro, este texto que tenemos aquí, vean acá abajo, está en la página 288-289, ¿sí? La nota, hay una nota a pie de página que empieza en la 268-289, ¿sí? Que es prácticamente lo último del libro. Entonces, este, el padre Berlán dice, ¿es compatible el yoga con un cristiano o no? Entonces, este, él dice, de por sí, el yoga, debido a su adogmatismo, o sea, que no tiene dogmas, es disociable del contexto hindú, ¿sí? Dicho de otra manera, no porque alguien hace yoga tiene que hacerse hindú, o tiene que practicar la mentalidad hindú, o el dios de quien sabe quién, ¿sí? Dice, es disociable, ¿sí? O sea, se disocia, sí, luego hay una nota a pie de página porque había un artículo previo de un padre apellido Monchanan, Monchanin, se escribe, ¿sí? Este, y entonces él dice, hace esa afirmación de arriba y luego dice, en la nota a pie de página, en este punto, nos disociamos del padre Monchanan, ya que existe un dogmatismo implícito de índole práctica, un dogmatismo del padre Monchanan, ¿sí? A saber que la verdad última reside en la experiencia del sí a la que lleva el yoga, o sea, la redacción no está en clara, pero lo que decía el padre Monchanan es lo que mucha gente dice, o sea, si te pones en una cierta posición, tú ya estás invocando a no sé quién, entonces el padre Berlán dice, ese es dogmatismo, o sea, eso, o sea, lo dice alguien, ¿sí? Yo me recuerdo muy bien la primera persona que me dijo eso, dice, no, mire, es que cuando usted toma esa posición, usted está adorando a no sé quién, porque los orientales, este, cuando se ponen así, bueno, claro que yo ahí, digo, bueno, eso, ni desde el punto de vista cristiano, ni desde el punto de vista antropológico, filosófico, ¿sí? Se sostiene en absoluto. ¿Cómo es que gente que está, quién sabe dónde, qué poder tiene sobre uno, y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces el padre Berlán dice, ese es dogmatismo, ¿sí? Continuo, por eso el padre, el padre Munchenal, solo puede citar como ejemplo aquellas corrientes religiosas que se sitúan realmente en la perspectiva de una mística natural. Eso es cierto para el sufismo y con ciertas precisiones, pero tenemos serias reservas a la acogida que puede tener el yoga en el islamismo ortodoxo. Dicho de otro modo, aquí resumo mucho, pero dice, a ver, si uno dice que el yoga hace que tú adores a no sé quién, te olvidas de que en Oriente hay muchas formas, no solamente esta, ¿por qué elegiste esta? ¿sí? Ni siquiera ellos están de acuerdo, o sea, ni siquiera en ellos la cosa es uniforme, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tú vas por ahí? ¿sí? Pero como ya lo comentaba anteriormente, este, si yo no me doy cuenta cómo otro, desde quién sabe dónde, me cambia mi fe, entonces yo me pregunto sobre la conciencia de mi fe y la conciencia de mis actos, la responsabilidad de lo que yo hago, ¿sí? Entonces, este, este sería, si hay alguna pregunta será buena y si después en el canal suben, lo vemos, pero aquí, aquí la cuestión es eso, aquí alguien se ríe, pues, pero cuando se dice es que se abren puertas, ¿no? Es decir, no, cuidado esto, porque se abren puertas y yo pregunto, ¿y cuáles puertas se abren? ¿Y por qué? ¿de ti? O sea, se te mete algo sin que te des cuenta y ¿por qué no te das cuenta? ¿sí? ¿Y cómo es tan poderoso el otro que se te mete sin que te des cuenta? ¿sí? Y todas esas cosas en las que nosotros le damos una autoridad que no tienen las otras personas en absoluto, ¿sí? Y aquí es donde volvemos a citar otra vez lo del evangelio, ¿verdad? Tomarán serpientes en sus manos, no les pasará nada, tomarán venenos y no les harán nada, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nadie tiene ese poder. Es una cuestión que también en lo personal me genera interrogantes. ¿Por qué? Por ejemplo, por ejemplo, hay un texto en el cual Berlán le dice al yogui, al guru que en occidente también se practicaba el yoga y el guru se carcajea, ja, 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 ¿sí? Y uno dice, se carcajeó porque él sabe que no, él sabe que sí, ¿de dónde sabe tanto el señor ese? ¿sí? Pero además no se carcajea por eso, se carcajea porque subestima a los occidentales, o sea, dice, ellos quieren que hacen yoga pero no es cierto. Luego reacciona y dice, pero el yoga hace su efecto. Bueno, si no es yoga lo que practican los occidentales pues no hay tal efecto, será los orientales, ¿no? O sea, son de esas frasecitas que se entienden sumamente mal. Pero aquí, entonces, lo que señalaría es que lo que ya decía San Pablo y que es un texto que citamos, ¿no? Si alguien no puede manejar esto, no se siente dueño de sí mismo o dueña de sí misma, está confusa, pues, no se acerque a nada de esto tranquilamente. Pero tampoco puede pensar que todos están igual que ella, ¿ok? Eso es lo, sí. Habrá gente que es muy consciente de sí misma, muy dueña de sí misma, ¿verdad? Por eso la grande pregunta sobre la psique humana, no, es que la psique humana va a estar según el camino que has hecho. El padre Berlán no era el mismo cuando era adolescente a cuando empezó su carrera sacerdotal, ¿verdad? O sea, absolutamente no, su psique, entre comillas, no es la misma, ¿verdad? Y bueno, pasamos a la siguiente que la final, o sea, nuestras conclusiones, si no sé si haya por ahí alguna intervención, ¿verdad? Entonces, a la luz de la experiencia del padre Berlán, decimos lo siguiente, la necesidad de entender y realizar un camino espiritual válido sin creer que manejamos a Dios, al demonio o a las energías ocultas. Es un primer reto. Su primer reto es entender que un camino espiritual no se da en base a una experiencia sola y la gratuidad. El grande reto del camino espiritual es la gratuidad. Yo no manejo a Dios. Tampoco manejo al demonio y si estoy con Dios el demonio no tiene fuerza y las energías ocultas, solamente los que dicen que son ocultas. Hay una palabrita sobre el medium es ese, un medium es alguien que considera que maneja energías ocultas y de hecho los ocultistas más abiertos dicen pues todos hacemos eso más o menos. Algunos lo hacen sin darse cuenta y cosas por el estilo. Segunda conclusión, la diferenciación entre oración auténtica y ejercicios de preparación para la oración o simple relajación. No es lo mismo. El siguiente, el segundo reto es diferenciar esto. ¿Sí? Este, entonces, algunas personas hacen yoga por salud. O sea, no, ¿sí? Y así el que les dice pues invoquen a Dios como crean en él pues van a invocar a Jesucristo, o sea, no van a invocar a nadie más. ¿Sí? Este, otras personas lo hacen como para prepararse a orar. El problema es que alguien crea que porque está haciendo ejercicios de relajación ya está orando, ese es el problema. ¿Sí? Pero si no, en ese estado y tiene la, y tiene la, lo esencial de la oración tal y como lo dice ese documento que acabamos de citar, orientaciones sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Dice muy clarito qué cosa. Y ya vimos que ese documento cuando habla de las posiciones físicas no señala ninguna como diabólica ni mucho menos. Y el tercer grande reto la conciencia del propio yo, del propio centro espiritual, el centro personal que es responsable de todas mis expresiones. No son los chinos ni los orientales. ¿Sí? Lo que, lo que mi cuerpo hace es eso. Y, y según el padre Verlán, la posición de la flor de loto que para mí es muy incómoda, o sea, a mí no me interesa. Pero de todas maneras, sí, la posición de flor de loto no se mete nadie ahí en ustedes. Es una posición que en todo caso nos remite un poquito al vientre materno. Es ahí donde no hay acuerdo. O sea, las personas que mandan los dos videos creen que mandaron lo mismo. No. El padre Verlán está desconfirmando muchas de las cosas satanizadas por Pepe González. Nada más que, pues, no lo, no lo conocemos mucho y bueno. ¿Sí? Y bueno, entonces, yo aquí concluyo, o sea, este, ¿me sacó otra vez? Otra vez, padre. Y me volvió a meter, ¿verdad? Qué bueno. ¿Sí? Entonces, este, no sé qué tan claro aquí, Gisela, que tú tienes un pensamiento crítico y cuando algo no es claro lo preguntas, lo hagas. O si hay alguien por allí que, este, que haya preguntado algo o fue, digamos así, suficientemente claro. Marichuye Herrera, nada más le manda saludos, padre, dice, buenas noches, padre, Octavio. Y yo creo que la verdad es que sí es muy, muy claro. Y yo creo que volvemos al punto inicial, padre. Digo, a mí me quedó muy claro, ¿verdad? Creo que volvemos al punto inicial de que también, o sea, lo más importante es la evangelización. Porque así como estamos hablando de todas estas ciencias, de las ciencias ocultas y que la gente cree que son como mágicas, a veces hasta en la misma religiosidad católica caemos en este punto mágico que creemos que por tener un rosario en la mano y por decir, decir con nuestra boca o un padre nuestro y dice a Dios Marías, ya estamos realmente acercándonos a Dios. O sea, yo creo que todos los que hemos visto gente que ora realmente con el rosario o que ora con la Biblia, a veces sentimos precisamente ese, como ese llamado de decir, tengo que hacer algo más. El problema es que luego por esta falta de evangelización nos vamos por otros caminos o buscamos las respuestas en lugares incorrectos o queremos como satanizar eso para quitarnos la culpabilidad de lo que no hacemos realmente en nuestra religión. Creo que nosotros como católicos, mucho más ahorita por el tiempo litúrgico en el que estamos, tendríamos que estar haciendo propósitos de año nuevo litúrgico de acercarnos un poquito más, de evangelizar, de dar un poquito más de nosotros porque la verdad es que con esta experiencia del Padre Berlán la verdad a mí me conmueve mucho porque digo, o sea, un niño tan devoto de niño, o sea, con una experiencia tan cercana, o sea, le llegó a pasar esto, ¿qué pasará con nuestros niños que están tan lejos? O sea, los estamos dejando como a la buena de Dios. Hay dos consideraciones al menos, ¿no? Una, que el acompañamiento en la adolescencia, un acompañamiento cualificado es importantísimo porque son años muy difíciles y si no son entendidos y no necesariamente presionados. Hay un salesiano polaco que nos vino a dar una plática, él era ateo hasta los 19 años, algo así. Ahorita tendrá 30, o sea, que hace unos 10 años o sea, entonces, lo invitaron los salesianos a la comunidad. No le hablaron para nada de Dios. Dice, si me hubieran hablado de Dios, yo me voy. Es decir, fueron muy inteligentes. La comunidad lo acogió, se sintió acogido y entonces él empezó a, y ahora es salesiano, es hermano coacutor salesiano. Consagrado, pues, ¿no? Pero él era ateo hasta la cuenta. Pero se sintió entendido y acogido. Entonces, la primera cosa es esa. La segunda cosa que me parece importante y que es muy frecuente en los procesos espirituales serios, ¿qué diría? Diría por alguno por ahí, pues, tenemos derecho a fallar, tenemos derecho a perdernos en la búsqueda, ¿sí? Con tal de que sigamos siendo sinceros en la búsqueda. Y por eso metemos la pata, ¿sí? O sea, de jóvenes, adolescentes, ¿sí? Entonces, es válido. ¿Quién sabe si el Padre Berlant fuera lo que es si no hubiese pasado por esas experiencias? ¿Verdad? Y bueno, y la tercera consideración que haría es lo difícil que es entender una experiencia espiritual. Porque este, lo que he escuchado del Padre Berlant en videítos, que no es el único, simplemente ahorita, pero hay muchos otros, y de otros santos, es algo así como si la cosa hubiese sido como muy mágica. O sea, se fue, ¿quién sabe por qué? Se dio cuenta de que tenía quién sabe qué espíritu, se lo sacaron, de, así, pum, y ya. No es así. O sea, es una búsqueda amplia, etcétera, ¿sí? Y todavía una cuarta, este, tomando pie de esa, de las primeras reacciones, ¿no? Ante lo que estaba diciendo y que desconcertaba a la gente, que estaba segura de lo contrario, ¿no? Y que la expresión de que me dice, no, porque usted es sacerdote y ya es verdad lo que dice, ¿no? Y bueno, la respuesta es, pues, están los documentos, ¿sí? Pero, pero, pero viene lo otro, es decir, cuando nosotros le creemos a alguien, sacerdote o conferencista o lo que sea, sin consultor, es como un gurú, o sea, este, nos están, nos están diciendo cosas incluso contra el magisterio, yo lo hice ver allí, concretamente, y hay personas que no, lo dijo, lo dijo, no sé, el gurú, ya nos llamamos gurú, ¿sí? Entonces, la experiencia del padre Berlande irse de boca con uno que tenía mucha fama, no es que nosotros estemos tampoco tan, tan, este, tan lejos de eso, ¿sí? Por eso, en lo personal, siempre que alguien me pregunta, oiga, ¿qué dice en esto? ¿Usted qué dice? Digo, mira, lo que yo diga es lo de menos, ¿sí? Este, yo lo que me parece más importante es presentarte datos, ¿sí? Objetivos, no opiniones personales, y claro que yo te acompaño con mucho gusto, y claro que tendré mis opiniones, pero, pero no nos vamos a basar en mis opiniones, y por eso es que la vez pasada, este, presentaba los documentos del magisterio, y pues, naturalmente que se veía la necesidad de, de conocerlos, ¿verdad? Que sí, de veras, yo escuché mucha gente que hablaba del magisterio como si lo conociera, sin darse cuenta que va contra él, o sea, es, es impresionante realmente, pero bueno, no quiero alargarme más, no sé si hay alguna reacción todavía. Creo que ya no, padre, muchísimas gracias, la verdad es que, como quiera, si nos llegan algunas reacciones, pues las estaremos compartiendo con usted, y pues contestando donde nos manden las, algún comentario, y la verdad le agradecemos bastante porque, porque esto nos ayuda bastante, no nada más entenderlo de la nueva era, sino hacer nuestro propio camino espiritual, y tratar como de madurar un poquito más. Imelda, ¿querías decir algo? Nada más agradecerle al padre, siempre que le escucho es una, de excelencia, ¿verdad? Nos dio la conferencia a las damas catequistas, yo soy mamá catequista del, del Carlos Gómez de San Luis Potosí, padre, excelencia, sí. Ah, pues muchísimo gusto, muchísimo gusto, y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Padre, siempre que veo una conferencia, padre Octavio, ahí estoy, gracias padre, gracias, y te la, gracias, y te la. Qué hermosa, y me la. Bueno, y les recordamos que las demás pláticas del padre, de este ciclo, de la nueva era, del apocalipsis, de precisamente, de la vida espiritual, están en nuestro canal, las Bienaventuranzas también, están en nuestro canal de YouTube, y si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en hacerlo llegar. Muchísimas gracias padre, muchas gracias por todo. Entonces a ustedes, gracias, y que tengan buenas noches, gracias. Buenas noches, que descanse. Igualmente, Igualmente, gracias. Gracias.